Muy buenas tardes. Vamos a comenzar un ciclo de conferencias nuevamente desde el área de modelismo naval sobre un nuevo trabajo encomendado para el Museo Naval de Madrid, que es la construcción del modelo de la Galera Real de Juan de Austria, utilizada en la Batalla de Lepanto el día 7 de octubre de 1571. Con motivo de esta celebración de Juan de Austria, que combatió en la Batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación realizado por un ingente grupo de investigadores, licenciados, ingenieros, doctores marinos de España y del mundo, atraídos por la epopeya de esta mítica nave que se llegó incluso a la construcción a escala natural uno en uno para su recreación histórica. Este proyecto se ha planteado como una nueva aproximación, tomando como partida los trabajos hasta ahora realizados. Las tesis doctorales y las investigaciones en general dejan siempre la puerta abierta para nuevas aportaciones e investigaciones técnicas, utilizando nuevas tecnologías o en análisis de nuevos documentos que fueron apareciendo desde los archivos generales. Queremos, por lo tanto, rendir un homenaje al desaparecido capitán de navío, don Pedro Luis Fondevila Silva, porque nuestro documento de partida de nuestra investigación fue su tesis doctoral por la Universidad de Murcia, que habla sobre las galeras del Mediterráneo y, más en concretamente, las galeras del siglo XVI y XVII. Asimismo, un segundo documento que hemos analizado y estudiado fue el libro denominado Arte Naval Militar, del almirante don Luis Carrero Blanco. Otra serie más de investigadores y documentos al cual hemos consultado para la elaboración de esa galera, podremos citar entre ellos a Francisco de Olesa Muñido, que también hizo un trabajo sobre las galeras de España, en el primer tomo, el tomo 1, una publicación del año 1971. También otros investigadores, del cual también cogimos información, don Julio Guillén, Martínez Hidalgo y Terán, Alejandro Martín López hizo una tesis doctoral por la Universidad Complutense sobre galeras del Mediterráneo. Como veis, mucha documentación nos ha permitido llegar a la construcción de un modelo con bastante aproximación y con una justificación tecnológica y técnica. Fuera del país también hemos accedido a otros documentos, como por ejemplo el de Tony Constein y Brian, que hablan sobre las galeras españolas. Argo, en la Universidad de Jean Moline, en Lyon, en 2005, se hizo un ataje, un trabajo doctoral, sobre la galera de Juan de Austria concretamente. Andrés Portillo Stremble, Pedro Trappagamont-Chent, en otra tesis doctoral sobre la monarquía católica y el Juan de Austria, y también, finalmente, Juan de Mayara, que fue el verdadero autor de la decoración de la galera Juan de Austria, por el cual dejó escrito toda su teoría de por qué la decoró, de la forma que la decoró, que era de una exquisita, exquisita artesanía. El barco más efectivo e idóneo efectivamente para el combate naval en el Mediterráneo durante el siglo XVI fue, sin duda, la galera, que la monarquía hispánica tuvo que competir con el Imperio Otomano. Cuando Carlos I subió al trono, las fuerzas navales de que disponía en el Mediterráneo probablemente no pasaban de una veintena. Esto, como es lógico, tuvo que contratar, por lo tanto, galeras a sus aliados, los italianos y catalanes, a los de Saboya, a Malta, a Florencia, a Roma y a Génova. Fue Felipe II, su hijo, quien elevó a España con el mayor poder naval en el Mediterráneo. Para ello siguió una política de expansión naval. Entre los años 1562 y 1574, triplicó el número de galeras y alcanzó el cenit de la escuadra de galeras. Las galeras eran más efectivas como fuerza de choque en las batallas navales. Los barcos de Quilla Redonda tuvieron un papel destacado durante el siglo XV, pero durante el siglo XVI su rol fue decreciendo en importancia táctica. La clave fue la construcción de plataformas sólidas capaces de aguantar el peso de los cañones. El dominio de las galeras no sólo fue el dominio de una técnica de combate naval sobre otra, el barco de plataforma artillada y provisto de remos sobre el velero, sino también el triunfo de las batallas navales sobre las terrestres, desafiando también a las fortalezas y fortificaciones costeras. La frota de galeras marca la inflexión del abandono consciente de la estrategia terrestre y la derivación de recursos desde la tierra al mar. El Consejo de Estado en esa época insistía, leo, porque las fuerzas que estuvieran en el mar han de estar prestas para acudir a cualquier parte que sea menester y a la defensa de las costas de los reinos de su majestad y que no lo estarían los de tierra. Este cambio estratégico representaba también seguir una línea más económica. Los recursos navales eran escasos, las flotas aragonesas y castellanas declinaron a lo largo del siglo XV. Sin embargo, en el siglo XVI, las atalazanas de Sevilla no eran operativas y las nuevas galeras españolas se construyeron en las atalazanas de Barcelona. Y ese es el motivo por el que se construyeron allí, además de tener madera en abundancia cerca de los Pirineos, en grandes bosques de coníferas y pinos. Las atalazanas de Barcelona tenían la capacidad de construir una treintena de galeras al año, aunque los acabados dejaban mucho que desear. De hecho, la Galera Real Capitana, que fue construida en el año 1568, hubo de ser remozada en diciembre de 1571 y la decoración fue terminada en Sevilla a cargo del famoso maestro de la corte Juan de Milara, del cual daremos de vida cuenta en otras conferencias referente a la decoración de esta nave mítica, a cargo de mi compañero Ramón Olivenza, que se especializó en la investigación de esta decoración. No obstante, siguiendo un poco el asunto, Felipe II ordenó la construcción de 50 galeras en las atalazanas de Barcelona. Para lo que envió también instrucciones al Cantábrico a fin de que se trasladaran 200 de los mejores carpinteros de Rivera y 100 calafates. Al parecer, el viscaíno Martín de Arana partió con 300 hombres para hacer las galeras y se decía también que el responsable de las atalazanas barcelonesas era un guipuzcuano de nombre Antonio de Alzate. Por todo esto, el ocaso de las galeras fue sólo relativo. Exceptuando el lapso de la década de 1570, se trató de la decadencia no de la galera como tal, sino de las flotas de galeras que por el cambio de papel estratégico pasaron de ser de instrumentos de la guerra a restringirse progresivamente en acciones puntuales y servicios de guardacostas y complementando el armamento en los bajeles de gran envergadura. Resulta así curioso que los estados mediterráneos que tenían carencia de madera, velas, jarcia y artillería continuasen luchando en bajeles de quilla redonda con los métodos de las galeras, prefiriendo la aproximación y el abordaje y no usar la artillería en bombardeos destructivos. A mediados, como dijimos anteriormente, a mediados del XVI se consideraba una galera ordinaria la dotada de 24 bancos por banda, con tres remeros por banco, denominados a galocha. Así también la artillería fue el elemento principal que en mayor medida condicionó en la evolución del diseño de las galeras, ya que progresivamente aumentaban su calibre y su peso y su cantidad, a la que se le agregó la necesidad de aumentar los soldados embarcados, llegando incluso a tener que afrontar la navegación en olas atlánticas. No cabe duda que de los cambios fueron, que los cambios estos fueron graduales y no uniformes, sino diversos, aunque globalmente convergentes, influyeron los secretos de oficio, como siempre cerosamente guardados por los maestros carpinteros en el seno de sus familias gremiales. Como consecuencia de todo esto, cabe mencionar las diferentes unidades de medida, abriéndose así juicios de valores entre los maestros cántabros, vizcaínos, catalanes e incluso algunos maestros genoveses. Las galeras requerían un inmenso aparato logístico, una gestión y administración muy cara y muy complicada. desde la provisión de materiales, la construcción y mantenimiento, las discusiones de tamaños, formas, estructuras, la alimentación de los trabajadores, el rendimiento de cuentas hasta las memorias e incluso los tratados constructivos. Carlos I y su hijo consiguieron mantener la hegemonía cristiana sobre el Mediterráneo Central y Occidental, frenando así al Imperio Otomano y a su expansión incluso una salida al Atlántico. Hasta aquí esta pequeña introducción medio histórica. Vamos a pasar ahora a cómo se construyó, cómo se diseñó, cómo se investigó la Galera de Juan de Austria. Para ello, primero necesitamos establecer con qué medidas hemos utilizado el trazado de la Galera. Para tener claro con qué medidas hemos utilizado el trabajo, la unidad lineal de referencia era el pie de Burgos, o el pie castellano, que era igual a 27,86 centímetros. Esto era en Castilla. Y además, este pie se dividía en 12 pulgadas, es decir, una pulgada era igual a 2,32 centímetros o lo que es lo mismo o lo que es lo mismo, o unos 23, casi 24 milímetros, una pulgada en Castilla. Sin embargo, en Cataluña y en la Provenza se utilizaban la unidad lineal de referencia de origen genovés que se llamaba Goa o Groa. En catalán se decía Gua, en provenzal y en francés Gué. Esta Goa era igual a 73 centímetros que se dividía en tres palmos y cada palmo llevaba nueve pulgadas. Es decir, que cada palmo de Goa es igual a 24 centímetros y cada pulgada de Goa es igual a 2,67 centímetros, es decir, unos 27 milímetros aproximadamente. Vemos la diferencia. Una pulgada de Castilla 24 milímetros y una pulgada catalana o Goa 27 milímetros. Hay ahí una diferencia. En Nápoles se le llamaba Cubitus o Gubitus que también se dividía en tres palmos y cada palmo en nueve pulgadas. Pero al parecer las pulgadas genovesas y napolitanas tenían la misma dimensión, cerca de los 27 milímetros. por lo tanto ya tenemos establecido una gran diferencia. Vamos a utilizar en el proyecto la pulgada catalana o genovesa que es 1 en 27 es decir que es 27 milímetros la pulgada. Pasando teniendo ya bien aclarado con qué medidas trabajaríamos en este modelo vamos a dar una pequeña descripción de la estructura y las dimensiones principales. vamos a hablar del casco el casco es el primer elemento estructural que es en esa época se le llamaba buco y de ahí se piensa que deriva la palabra buque que se usa en la actualidad con nuestros barcos. Por lo tanto los elementos estructurales del buco como toda construcción naval parte de la quilla lo que se llamaba a la quilla se le llamaba carena o carina y estaba constituida por unos maderos ensamblados hasta completar una longitud de 41 metros a proa de la quilla se fijaba la roda y a popa de la quilla se fijaba el codaste como en todas las unidades entre la roda y el codaste a la altura de la cubierta llevaba unos maderos fuertemente ensamblados que ligaba la estructura de forma longitudinal de proa a popa y de esta forma daba al buco una mayor resistencia evitando así el quebrando del casco estos refuerzos que decíamos que decimos se llamaban cuerdas o buchería esta viga que formaba con ella un cajón central de un metro cuadrado de superficie y dando ese cajón central se guardaban las velas y los mástiles y se cerraban con unas tapas de madera llamadas cuarteles formando así un callejón central que unía la proa y la popa en este callejón central era el elemento por donde se discurrían los soldados embarcados la marinería los cómitres o sotocómitres es decir los contramaestres alguaciles que a golpe de rebenque decía la leyenda vigilaban y mantenían el ritmo de la boga de los remeros conocidos muy conocidos como la chusma la islora total incluido el codaste y la roda alcanzaba unos 47 metros en la roda a la altura de la cubierta se afirmaba un madero robusto a modo de espolón de unos 6 metros de longitud este espolón actuaba como es lógico como ariete para embestir las naves enemigas y también como aparejo de proa para el puño de la vela trinqueta finalmente la islora total incluido el espolón alcanzaba unos 53 metros que junto con la estructura de popa montada sobre la cubierta llamada carroza llegaba a tener aproximadamente una islora total de unos 60 metros los extremos superiores de cada cuaderna estaban unidos longitudinalmente a través de un madero en cada banda llamado durmiente sobre el cual descansarían los vaos o maderos perpendiculares o transversales a la guaderna estos estaban unidos estos vaos eran presentaban un arrufo muy fuerte un vao con una longitud muy fuerte una pendiente muy alta a su vez entre el durmiente y el vao cada equis cuadernas llevaba unos refuerzos una especie de curvas unas curvas de refuerzo que ya se empezó a usar en el siglo XVII este conjunto iba forrado con doble planchas de madera perfectamente calafateadas para asegurar la estanqueidad y así de este modo el casco quedaba totalmente estanco y cerrado solamente se podía acceder al interior del casco a través de unas escotillas que iban a los lados del callejón central y tenían acceso a los distintos compartimentos que tenía el casco en su interior estas escotillas iban en forma alternativa una sí y una no en función al callejón del barco una vez que tenemos el casco definido en su longitud 60 metros de eslora unos 6 metros de manga y unos 2 a 3 metros de puntal tenemos definido el volumen de ese casco sobre ese casco tenía se encontraban los elementos característicos indispensables para la función militar y de marinería de boga de este modo reducido espacio es fácil pensar que estos barcos eran verdaderamente unos unos infiernos flotantes donde en un espacio no superior a los 320 metros cuadrados se hacinaban hasta más de 500 personas en algunos momentos casi en la galera capitana unos 850 personas hombres continuamente a la intemperie día y noche al mismo lo mismo que es bajo el sol abrasador del mediterráneo que como los duros chubascos de invierno del mediterráneo y los fuertes movimientos provocados por las olas ya que este casco a tener una una relación de esloramanga muy pequeña los patocazos eran muy bruscos por lo tanto la vida a bordo era muy complicada por lo tanto vamos a proceder a una segunda charla a hablar sobre los elementos que van sobre la cubierta ya uno a uno sobre otra tercera una segunda otro tema sería el tema del velamen el tema de la arboladura y finalmente el tema de los bastimentos que iban a bordo tripulaciones elementos de sus vibres etc etc esta sería la segunda conferencia y la tercera ya la anunciamos que la vamos a dedicar que la va a dedicar mi compañero Ramón Olivenza a la explicación y a la investigación de la decoración muy curiosa que tuvo la galera Juan de Austria será hasta la próxima Suscríbete